¿Qué te pareció el concepto? ¿Por qué horrible? Es feo lo que estaban desarrollando ahí Walter y Silvina. Era obvio esta sensación. No podemos decir nada a nosotros. ¿Querés pisarme siempre? De todos nosotros no podemos decir nada. Todo se cuestionan. ¿Querés pisarme siempre? Te dejo la palabra y hablas vos. Todo se juzga. Sí. Hablá, hablas. Todo juzgás, todo lo que decimos. Esperá que hablas Silvina y después te respondo. Todo lo que hacemos, todo lo que vinimos a hacer. No podemos jugar, no podemos hablar, no podemos opinar. Hablá vos, opiná vos. Yo sigo al conductor que me da la palabra. No, Martín, están interactuando también. Están interactuando, por favor. Permitite también poder hablar. Silvina está amistosamente... También me pregunta algo y digo lo que me parece. Y punto. Si te gusta bien y si no... ¿Te da una pregunta, Silvina? También. ¿Puedo? No, no voy a seguir con esto, Chino. ¿Por qué suponían que nosotros supuestamente íbamos a votar a Milita, por ejemplo? Porque está sucediendo, Martín. La pregunta es el por qué. Por la misma que lo curaron. ¿Cuál sería, Majo? No, por lo mismo que dijo Alex. No responden, Chino, gracias por interacción. Alex, que porque la semana que viene se la van a comer en un pancho. ¿Por lo que dijo Alex? Yo sinceramente no como salchicha, no soy los compañeros. ¿Sabés qué me parece esta parte fea? Minimizar que ella hizo las cosas bien y se merece otra oportunidad. Tenemos que votar a alguien para que se sume a nuestro grupo. Alguien que queremos o que nos cae dentro de todo bien. Es Milita. Todo el resto, afuera. ¡Gracias! ¡Gracias!